Hola, mi nombre es Alejandro Silva, soy alumno del curso de definición energética y energía térmica solar del Salesiano Oscar Abanchel. Y en este vídeo voy a hablar de un sistema novedoso que está apareciendo ahora y puede que sea la solución al problema del almacenamiento de la energía. En este caso, la energía solar, que ya sabemos que ya se utilizan tanques de sales especiales para almacenar esa energía ya que tiene una gran inercia térmica. Y por ese mismo principio se rigen estos nanotubos de carbono. Aquí se ve un nanotubos de carbono como sería su estructura. Bien, para empezar, hace unos años que nos dicen que en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, muy reputado, se hacen varios estudios sobre nanotubos de carbono. Y en estos estudios se descubre que estos dispositivos que crearon a partir de nanotubos de carbono tienen la capacidad de retener la misma cantidad de energía que una batería de litio. Pero que la diferencia con respecto a estas baterías de litio, que se rigen por una reacción química de oxidación de reducción, por lo tanto se degradan. Estos nanotubos de carbono no tienen ninguna clase de degradación de ese tipo, por lo tanto, ahí ya surge un abaratamiento en la producción de estos nanotubos, de esta nueva tecnología de almacenamiento de energía. Realmente lo que nos explica aquí el estudio del MIT es que los dispositivos de nanotubos de carbono, dada su estructura hexagonal, porque los nanotubos de carbono forman como una red cristalina de hexágonos, parecido a un panel de unas abejas, y esa estructura realmente lo que hace es darle una alta conductividad, y cuando los rayos de luz inciden sobre el dispositivo, la estructura cambia, la estructura molecular cambia y se estabiliza. Con lo cual lo que hace es almacenar esa energía. Y mediante un catalizador, lo que nos dicen, un catalizador en forma de luz o en forma de calor, esas moléculas que antes estaban estables vuelven a su estado original, y en esa vuelta a su estado original liberan toda esa energía acumulada en forma de calor, que es al final lo que buscamos, la producción de calor para calentar un fluido y mover una turbina y generar electricidad, que al final es lo que todos buscamos. Bien, aquí nos dicen, nos hablan un poquito más de los nanotubos, que son, nos dicen que son, como ya he dicho antes, un matrimonio compuesto por moléculas de carbono, que forman un tubo con un tamaño aproximado de un nanómetro, es decir, una biosegénica en parte de un metro. Eso ya lo sabemos, lo que ya he dicho antes, que tiene una forma geométrica perfecta compuesta con una red de hexágonos, para ir a trabajar lo que ya he dicho antes. Y esto, esta disposición del carbono, me confirma una alta conductividad, resistencia y una gran capacidad de autoregeneración, que eso también es un dato muy importante. Estas baterías realmente lo que hacen es autorecargarse, además de una manera muy rápida. Por lo tanto, es un elemento bastante esperanzador y con bastante futuro en este campo del almacenamiento de energía. Aquí nos explican, lo que ya he explicado antes, cuál es el almacenamiento real de ese almacenamiento de energía. Dice que una batería de nanotubos de carbono almacena energía solar en los enlaces de su estructura molecular, cuando recibe lo del Sol. Después, cuando recibe un estímulo exterior, lo que he comentado, un catalizador, cambio de temperatura en destino de luz, etc., la estructura vuelve rápidamente de su forma ligerar, liberando la energía almacenada en forma de calor. O sea, que es el mismo principio que el almacenamiento de tanques de sales. Pero, obviamente, en vez de tener un tanque de gran tonelaje lleno de sales calientes, lo que tiene son un dispositivo de nanotubos de carbono. Por lo tanto, el tamaño ahí y la producción y el aparatamiento de los costes de producción es brutal. Aquí nos comentan unas cuantas ventajas. Nos dicen que las baterías convencionales almacenan energía mediante reacciones químicas de oxidación y reducción. Ya lo he comentado antes. Estas baterías tienen una gran capacidad de almacenamiento, pero los componentes químicos se degradan. Con los ciclos de carga y descarga, y generalmente son elementos escasos y caros, como el rutelio. Antes lo comentaban también en el estudio del MIT, lo comparaban con las baterías de rutelio, que son muy utilizadas, pero claro, al basarse en oxidación y reducción, tiene una degradación y tiene una vida, y por lo tanto, se convierten en componentes muy caros. Y aquí nos dice, claro, nos comenta que los nanotubos de carbono son capaces de convertir y almacenar energía en un solo paso. Pueden autocargarse ellas mismas y almacenar energía indefinidamente. A ver, esto no es realmente así, pero bueno, podría, si quieres ser muy positivo y tener una visión muy positiva, sí puede llegarse a ver. Y aquí nos dicen, bueno, las baterías, las dimensiones de estas baterías son las mismas que las de una batería dios litio, o sea, las baterías que conocemos toda la vida, pero claro, las prestaciones son infinitamente mejores. Aquí nos dicen que añadiendo un compuesto a zovenceno se mejora el diseño y se obtiene una densidad de energía de hasta 10.000 veces mayor que las baterías de otros compuestos. Las baterías de otros momentos se refiere a las baterías dios litio. Por lo tanto, lo que he comentado antes de las prestaciones son infinitamente mejores. Y aquí, en esta página de Ciencias Plus de Europa Pérez, encontré esta ya mejora sobre la mejora, o sea, que sobre los tubos, consta que sobre los tubos de carbono, se le hizo un baño de grafeno, porque el grafeno tiene mejores propiedades. Entonces, lo que hicieron fue integrarlo, y aquí lo que nos dice es que los inmerseadores sintetizaron los copos de grafeno y los nanotubos de carbono mediante la vaporización de una varilla de grafito hueca llena de polvo y un catalizador metálico con un arcoeléctrico. Bien, se nos explican cómo lo mezclaron. Y aquí nos dice que los copos de grafeno proporcionan un gran área de superficie y una buena conductividad en plano, mientras que los nanotubos de carbono conectan todas las estructuras para formar un arriesgo uniforme. O sea que toda la conductividad que proporcionaba la estructura de los nanotubos se le añade la buena conductividad y el espacio y la superficie que ocupan los copos de grafeno. O sea que es como si multiplicase exponencialmente la conductividad de estos nanotubos. Pero bueno, esto simplemente es un... Yo solo he encontrado esto y es un poco como idea, pero vamos, sería la mejora sobre la mejora. Bastante útil me parece a mí, con bastante futuro y bastante bien pensado. Bien, y por último, las aplicaciones. Nos dice que aparte del almacenamiento de energía, que es al final lo que nos interesa a nosotros, pero bueno, se tiene bastantes más aplicaciones como purificador del agua. Pueden ser usados como electrodos en baterías y condensadores. Bueno, ya sabemos que equipación deportiva, carcadería, vehículos, temas más cotidianos, se está introduciendo cada vez más el carbono y el grafeno por las propiedades que esto confiere, pero esto no nos interesa mucho. En medicina también se utiliza.